Alguien te traiciona y tu intimidad desaparece. Ahora estás desnuda ante todos. Cientos de miradas te rodean. Te persiguen. Actúan como si fueras suya. Por eso te escondes. Por eso huyes. Cada vez más y más adentro. Estás cansada. Tienes miedo a hablar. Tienes miedo a que te traga el silencio. Crees que nadie puede entenderte. Que estás sola. No te escondas. La intimidad nos une. No te escondas. 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 ¡Gracias!